Este video queremos dedicarlo a los verdaderos protagonistas, a todos y cada uno de los participantes que creen que el sacrificio y el tiempo invertido en estudio vale la pena. Porque la fisioterapia en México puede crecer. Sabemos que falta mucho por recorrer, pero estamos conscientes que el trabajo duro y estudio son el camino correcto. Real Solidarte Clínica de Neurorehabilitación estuvo presente como ponente en el simposio Conociendo al Cerebro. Agradecemos tu participación. No olvides seguirnos en redes sociales y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Real Solidarte. Rehabilitar es saber que puedes mejorar. www.realsolidarte.com